Música Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Aquí de cuando me miras, así de cuando me besas, así de cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor te tomo por Y lo bueno que te quiero, y me siento tan celoso que me vas a disculpar Por esa cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu corazón y tu mirada Y lo bueno que te quiero, y me siento tan celoso que me vas a disculpar Música Contigo yo soy mi negra, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena de vivir, que ya me quiero casar Música Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Así de cuando me miras, así de cuando me besas, así de cuando te abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor te tomo por Música Pero bueno que te quiero, y me siento tan celoso que me vas a disculpar Por esa cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu corazón y tu corazón y tu corazón Quiero bueno que te quiero, y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Música Contigo morena de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena de mi vida, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena de mi alma, que ya me quiero casar ¡Claro! Música 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 Música